Hoy se hace el primer día desde que llamamos a la calle Sin Retorno para sacar al chavismo del poder. Y los resultados aquí en donde estamos, en el estado Anzuátegui, es que en más de 20 puntos de la zona capital hemos hecho que el destacamento 521 no se dé abasto, ni siquiera con su comando de zona, ellos han podido hacer que la gente retroceda. Les decimos unas cosas de las fuerzas militares. Va el primer día de esta calle Sin Retorno y mañana es que ustedes van a instalar lo que es el Plan República. Les faltan 9 días para legalizar al comunismo. Y les vamos a decir una cosa, hoy están cansados, hoy están reventados. Hoy no se dan abasto con la cantidad de gente que hay en las calles para hacer que la dictadura caiga. Así que les advertimos una cosa, ríndanse, denle la espalda a sus superiores. Y únanse a la resistencia. Y el otro llamado va a la población. Hay que resguardar a nuestros liceos.